¿Saben qué? Se me ocurrió ahorita que estoy en Viena y estoy viendo este bus turístico explicarles cómo funcionan los buses turísticos cuando uno está con poco tiempo para conocer un lugar el bus turístico suele ser una buena opción cuesta más o menos 30, 35 euros y son mundiales entonces si ustedes utilizan uno en Israel, en no sé dónde el ticket les va a servir para que les den un descuento el sistema funciona así ellos tienen personas como ella que están parados en cada lugar turístico digamos, por ejemplo, ellos están viendo el mapa ahorita yo estoy abriendo un mapa acá y tienen paradas en cada lugar turístico entonces, yo pago mi ticket mi ticket dura 24 horas y tengo un montón de paradas para bajarme pero, no significa que se van y yo me quedo sino que cada 15 a 30 minutos vuelve un bus similar digamos, yo llegué a este lugar en este bus me interesa conocer la ópera yo me bajo en el bus ya me explicaron con un audio guía cómo funciona qué es la historia de la ópera qué hay, y el que quiere se baja y el que no quiere no se baja el que quiere se baja y se puede estar toda la mañana si quiere o una hora o media hora, no le importa y cuando quiere volver a su bus vuelve al punto de encuentro se sube y va al próximo punto turístico entonces, estás haciendo subidas y bajadas todo el tiempo según tu gusto, según tu ritmo y la ventaja es que el bus tiene audio guías entonces, vos vas caminando por las calles y te van diciendo a la derecha ustedes van a ver el edificio no sé qué, no sé cuándo ahí, el año de los palotes, no sé qué asesinaron al no sé cuantito cositas así que te van diciendo y te van distrayendo mientras vas conociendo la ciudad un dato bonito aquí están los vendedores de la ópera ellos venden los tickets para entrar a la ópera en Viena, por si acaso y te van distrayendo